Bienvenidos a la página de SEMBA. En nuestra portada principal podrán encontrar información sobre nuestros programas académicos por los que luego navegaremos. Debajo de ellos están los próximos eventos, el calendario anual de actividades y el mapa para llegar a nuestras instalaciones. En Iniciación 1, Artes Plásticas, Música y Danza encontrarán información de programas de acuerdo a la edad de los estudiantes, como horarios, valores y pensión. Si volvemos a nuestro menú principal, encontramos la sección ¿Quiénes somos? para saber más sobre la academia o leer nuestro blog que actualizamos cada semana. En la sección Talleres encontrarás información sobre los que se dictarán en el año. La Galería, para ver imágenes y videos de SEMBA. Y finalmente la sección Contáctanos, para que puedas llamarnos, visitarnos o enviarnos un mensaje. Esperamos que haya sido útil esta información. Estamos siempre actualizándonos para ustedes.